Me parece que el partido pasó un buen partido y es que no le pusimos demasiada garra para ganarlo. Además de la garra, ¿crees que faltó algo también para poder ganar este partido? Sí, faltó que nos hablemos más comunicación. La palabra faltó comunicación y huevo para poder ganar el partido. A pesar de eso, vine haciendo un buen torneo, ¿no? Más o menos. O sea, vamos creciendo como equipo. Parece que con el entrenador nuevo estamos creciendo bastante. Y bueno, el campeonato lo estamos llevando como podemos. ¿Qué fue lo último que les dijo el profe? ¿Qué cosas hay que mejorar? Hay que mejorar. Es que no sé qué decir. El profesor me dijo que tenemos que mejorar, que tenemos que jugar como entrenamos. Este entrenamiento que ponemos demasiado huevo y a la hora del partido no sé qué nos pasa. Bueno, muchas gracias. A ustedes.